No, espera Que mierda Parece que he descubierto el camino o algo así No creo, parece un camino opcional Si, no parece que sea por aquí Mierda Más lobos, oh mierda Parece que es otro camino, a ver Más lobos Chimbora, espera que aún maten a estos cabrones Muy bien Que están cuidando aquí El mismo sitio Parece que si es por aquí Mierda, otro de esos No, no, no quiero Que mierda Por Dios con los putos arcos Que atraviesan el mapa Chinga de los 10 de los grandes Chinga de los 10 de los grandes Qué chingadrada mierda me he matado Otra vez Dos hijos de punta Que asco Ahora los voy a tener que matarlos Mierda Vamos a probar con la espada bastarda Que pesa más o menos lo mismo ¿Dónde está esa mierda? ¿Dónde está esa mierda? ¿Dónde está esa mierda? ¿Dónde está esa mierda? No parece que vaya a funcionar Si con estos no se puede Entonces Menos va a poder con nosotros Espera La puta Muérete ya Cobrón Mierda El casco me está dando esta zona Ya la puta La puta ¡Suscríbete! 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 Mierda, se me acaban los estubs. Quiero ese objeto de mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. Gracias. 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 Mierda, no entiendo nada de esta zona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no ¿Dónde está el otro mierdas? Ya no tengo nada para lanzar. ¿Dónde está el otro mierda? 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 Que puto asco Voy a tener que matarlo A distancia, hijo de puta Que puto asco dan estos cabrones Hijos de puta Joder, puta Joder No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Muerte hijo de puta. 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 Tengo flechas de veneno de puta madre. Me jodas, quito un chingo. Muerte hijo de puta. Muerte hijo de puta. Muerte hijo de puta. Muerte hijo de puta. con esta puta... Bueno, vamos a intentar otra vez. Es que esto no es divertido, mejor voy a ver una guía de mierda. Voy a ver una guía. ¿Tú sabes por dónde es? ¿No es divertido? Esto es una mierda. Déjame ver esta mierda. Por dios, qué puto asco. Voy a ver una guía de mierda. Voy a ver una guía de mierda. Voy a ver una guía. Voy a ver una guía de mierda. Voy a ver una guía de mierda. Voy a ver una guía de mierda. Gracias. 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 Tengo que quedarme claro. La verdad es que debo buscar una cueva de mierda. Por dios, que puto asco. Mierda, era por ahí. 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 Es una tronquilla ¿Qué mierda? Espera que estas hijas de puta me matan. Ah, mierda. No me estoy divirtiendo mucho, demasiado. Tal es porque ya llevo un rato aquí. Creo que vamos a ir deteniendo por aquí. Se fue la chica. Qué mierda. Es la puta antorcha. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Otra vez esta puta mierda. Mierda. Chingada madre. Mierda. No soy neumática. Por Dios, que se mueran las putas moscas de mierda. Que se mueran todas. Eso no le va a gustar. Oh. 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 No. 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡No chingados me cortan el ataque! ¡Mierda! ¡Ya no tengo de esas! ¡Joder! ¡Inguas chingados! ¡Mierda esta puta mierda! ¡Qué puto asco! No lo hace más aclarar esas putas. ¡No, mierda, quita, hija de puta! Esto es divertido de alguna forma. No, mierda, pero como chingados, mierda. Me mataron otra vez, mierda. No tengo piromancias fuertes porque me necesito inteligencia. ¡Mierda, puta! Tendrá que ser a la antigua. ¡Haz de puta! ¡Haz de puta! Quita esa mierda. ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos, vamos! ¡Puta, puta! ¡Vamos! 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 ¡Qué puto asco tan las moscas! ¡Vaya la puta! ¡Vamos! Esto es lo que hay aquí. ¡Vaya mierda! Ah, no. Hay algo aquí. Espera, ha picado. ¿Cuántos llevamos aquí? Ya son las once. ¡Mierda! Creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Bueno, vamos a explorar qué hay aquí. Mierda, las once. Pensé que eran como las nueve. ¡Vamos! 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 Bueno. Parece que no quieren que esté aquí. Bueno, creo que estoy aquí para consumir el mundo o algo así. Así que... ¡Ah, qué está! Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Es magnífico. Es una obra de arte. ¡Vamos! 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 Pues, ¿sabes qué te digo? No me voy. Voy a destruir este mundo asqueroso. Vio la llama, perdón. ¡Vamos! Ah, es un rey. No sé que estaba... Oh, cinemática. Hola, ¿estás bien? Vengo a destruir este mundo asqueroso. Oh, mier... No. 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 No tenemos necesidad de tu flera. Es solo la flera que se muestran en el ascho. No. 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 No hay que hacerlo a la primera. No hay que ropa. ¡Oh, mierda! Te fallo el timing. Wow, joder. Esto va a estar jodido. Wow, mierda. Oh. Yuria, ¿quién es Yuria? Es la chica del santuario. Rayos. No, ya he venido hasta aquí. No puedo irme. Es un viaje de no retorno o algo así. Mierda. Qué buenos ataques tiene. Mierda. No. No. Mierda, no. No, tengo que destruir este mundo de mierda. Con todos esos perros y esos mierdas. Es imposible que lo deje vivir después de esa mierda. No, 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 no. No. Tú te estás equivocando. Puta blanquita de mierda. Esta mierda es interesante. Mierda, no hay forma de esquivar ese ataque. Por dios, qué rápida es el hija de puta. Por dios, qué rápida es el hija de puta. Por dios, qué rápida es el hija de puta. Mierda, debe ser horrible estar peleando contra uno muerto. Que regresa y regresa. Mierda, debe ser horrible estar peleando contra uno muerto que regresa y regresa. Mierda, debe ser horrible estar peleando contra uno muerto. No, no. Mierda, debe ser horrible estar peleando contra uno muerto. No, no. 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 Esto está... Mierda, esto está jodido. No sé cómo me voy a desvotarla. Wow. Esto me ha sido veloz. Mierda. 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 La verdad es que no sé cómo derrotarlo. Acuérdate ya me está dando hombre. Once y media. Espera. ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 ¡Mierda! 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 ¡Oh fuck! ¡Mierda! 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 No, ya no quiero... No quiero pelear... Tal vez podemos hablar... No quiero pelear... 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 Después de ver tanta empecidad me está dando hambre, entonces... Mierda, parte tiene segunda fase esto. Mierda, parte tiene otra fase. 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 Oh, mierda, me mató de un empujón. La verdad es que tengo hambre, así que creo que vamos a terminar por aquí. Que ha sido un buen rato, no pensaba jugar tanto, pero esta mierda se complicó. Bueno, aquí...